En este caso, lastimosamente, por mala información, por información difundida de manera errónea, se está provocando pánico dentro de algunos ciudadanos en donde han procedido a poder comprar o realizar compras del tema del gas doméstico. Entendamos que no existe un paro, existen movilizaciones y, por supuesto, como gobierno central, en aras de poder respetar este derecho a la protesta de manera pacífica, no existirá ningún tipo de detención, ningún tipo de amedrentamiento, ni mucho menos que privemos del derecho de protesta a los señores ciudadanos, quienes están, como lo mencioné, en todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, sí hemos activado ya las tenencias políticas, jefaturas y comisarías a nivel provincial para resguardar el tema de venta de insumos o de consumos de la canasta básica, como del tema del gas doméstico, tanto el tema del precio como el tema del abastecimiento que exista, es decir, el stock dentro de estos lugares. Siempre nosotros pedimos que nos realicen la denuncia de manera directa o a través de los medios, quienes son un canal que nos brindan una gran ayuda en este tema, que es el 099-56-2026, mediante el cual nosotros, en colaboración con la Agencia de Regulación de Control de Recursos No Renovables, Renovables de Hidrocarburíferos, quienes mantienen la competencia directa para el tema de sanción en la especulación de los precios de gas y del abastecimiento, pues realizamos operativos conjuntos para verificar que no haya ningún tipo de alteración, ni tampoco que se estén engañando los precios por parte de ellos. No existe ninguna detención, la producción está al 100%, de igual manera la distribución, si existen algunas incertidumbres en cuanto al precio o especulaciones, por favor hacérnoslo conocer lo antes posible, que de igual manera, al nosotros ya tener un horario cronograma planificado de los operativos de esta semana, se verá alterado por las denuncias que nosotros nos lleguen, ya que queremos darle prioridad a este tema que nos afecta de manera directa a cada uno de los ciudadanos y a la matriz productiva de nuestro cantón. Se continúan de manera permanente los operativos interinstitucionales planificados un día a la semana con la participación de la Corporación Municipal y entes del Gobierno Central. Además de estas, el señor Gobernador dispuso que se cuadripliquen la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles con la colaboración de los mismos y Policía Nacional. Se intensificaron estos operativos que de igual manera continuarán de manera permanente, cambiando las modalidades para poder adaptarnos a las realidades de cada cantón y cada parroquia que podamos tener en la provincia. Y a su vez existe también la participación por parte de la Corporación Municipal en los recorridos que realizan ellos conjuntamente con Policía Nacional. Todos los puntos a intervenir nosotros los tenemos gracias a la información que nos brinda la inteligencia de policía y la inteligencia militar. Esto nos permite a nosotros saber dónde intervenir. Por eso siempre pedimos que realicen las denuncias y las llamadas al ECU porque de esta forma nosotros sabemos qué puntos son álgidos y dónde tenemos que estar.